Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Hoy voy a grabar por fin el vídeo de cómo me hago las mechas Voy a hacerlo por partes Y ahora empiezo a explicaros lo que necesito Bueno, pues nada, un peine para peinar hacia atrás el cabello Un bol y un pincelito para hacer la mezcla de los polvos decolorantes con el oxidante Los polvos decolorantes, en este caso me han vendido este sobre Que son 30 gramos Y hay, por ejemplo, si quieres aclarar 5 tonos Tienes que utilizar el oxidante 20 volúmenes, 30 minutos Si son 6 tonos, el oxidante de 30 volúmenes, volúmenes de 35 a 40 Y si son 7 o más tonos, 40 volúmenes y 45 a 50 minutos Yo en este caso voy a usar el de 40 ¿Vale? Porque yo las quiero muy blanquitas Normalmente con esto ya es algo para una vez ¿Y cómo hago la mezcla? Pues la hago que salga bastante espesita Para que no, después no gotee y no se me vaya para las puntas Y lo voy a hacer pues un trocito, ¿vale? No voy a aplicar la mezcla en todo el pelo, ¿eh? Porque si no, lo que ya está hecho me lo va a quemar mucho ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer servir Y el gorrito, ¿vale? Que este es el desechable Que me costó 80 céntimos Y esto sirve para tapar la parte de aquí abajo Para que no se manche, ¿vale? Y aquí pues, ¿veis los agujeritos? Pues por aquí, con el gancho este de hacer ganchillo Que este es el 1,25 1,25, no sé si se ve ¿Sí? ¿Vale? Pues con este ganchito Lo que vamos a hacer es introducir por el agujero Y sacamos la mechita, ¿vale? Y después cuando, una vez ya están hechas Bueno, ya están sacadas Yo me pongo los guantes Hago la mezcla Me lo aplico Y con los guantes me lo pongo todo bien uniforme Y me procedo a tapar el, todo lo que es el cabello todo Con papel de aluminio Para que ayude a subir más rápido Yo me lo voy a dejar como unos 40 minutos 40, 45 como mucho, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a poner el gorrito Y después ya corto Y después mi marido me sacará lo que son los pelos de las mechas Así, sobre todo, chicas Ropa vieja Porque se puede manchar y se estropea ¿Vale? Eso no se va después Entonces yo lo que hago es una camiseta de mi marido Que tenga así hecha polvo ¿Vale? Esta la tiene bastante hecha polvo Y después de toalla, pues estoy buscando Una que sea viejecita Porque a veces se ponen como manchadas Como, las manchas quedan como de lejía, ¿vale? Y yo tengo una o dos que siempre las uso para esto Vale, pues bueno, voy a proceder a peinarme Si oís música es de fuera, ¿vale? Que es que están haciendo una cosa de country Y he cerrado la ventana Me estoy aquí siendo de calor Pero es que si no, no se oiría, ¿eh? Vale, una vez peinado ¿Vale? Bien para atrás Yo lo que hago a veces No, a veces no Lo voy a hacer ahora Voy a hacer como una coleta ¿Vale? Para, flojita Para que no se me escapen por ahí los pelos ¿Veis? Esto lleva una visera El borrito este Entonces yo me lo voy a poner A ver ¡Ay! Vaya tela Y lo tengo que apretar bastante Porque si no lo apretamos No nos va a coger tanto de raíz O sea, no nos va a quedar tanta raíz pintada ¿Vale? Entonces Lo aprieto mucho Vaya pintas Que hago con el gorro ¡Madre de Dios! ¡Ay! Es que No sé si lo poder aguantar Yo a veces lo que hago Es ponerme algodones Aquí Para amortiguar Lo de la cinta ¿Vale? Es que si no se clava ¡Oh! Y ahora ya lo tenemos Y ahora ya corto Chicas Y empezamos a sacar pelitos Bueno chicas Chicos Ya veis que pintas Ya tengo los guantes puestos ¿Veis? Ya hemos sacado ¿Veis que otro trozo De aquí hay oscurito? Vale Pues ahora lo que voy a hacer Es Estoy haciendo la mezcla ¿Vale? Aquí en el bol Que me está quedando bastante espesita Porque he echado todo el producto del sobre Y todo el producto del Botecito del oxidante ¿Eh? Estoy echándole un poquito más Que queda en el currín Y venga La verdad es que Huele súper fuerte Y estoy aquí encerrada Con la puerta cerrada Con la ventana cerrada Y hace un calor ¡Qué te mueves! Me va a dar un jamacuco ¡Ay! Pues nada ¿Veis? Ha quedado bastante pastosito Pero mejor Porque así no nos resbala Ni nada de eso ¡Ay! Este huele a este Estoy esta Esta roja y todo ¡Qué pintas! Vale Pues empezamos a aplicar ¿Vale chicas? Yo me voy a mirar aquí enfrente Que es donde tengo el espejo Voy a empezar a aplicar Después cortaré ¿Vale? Y me pondré el papel de plata Pues venga Empezamos ¡Apa! Venga Vamos a pintar Como si fuese un tinte Como si pintásemos La raíz de un tinte ¿Eh? Así Mira Si me pongo aquí A ver Que aquí tengo otro espejo Tenemos dos espejos aquí ¿Vale? Lo que no quiero Es quedarme sin producto ¿Eh? Voy pintando Aquí sobre todo delante Que es donde me interesa ¿Eh? Que es donde tengo más negro Donde se ve más Vamos ¿Veis? Ahí Después con los guantes Yo me lo voy a masajear Para que se escape todo bien ¿Vale? A ver Yo lo hago así Yo sé que a lo mejor me dejo O hago algo mal Pero bueno Oye A mí así ya me va bien Chicas ¿Veis? No quiero tocar mucho La otra parte del pelo Porque es que ya veis Que está bastante machacada De la mecha Pero es que yo no sé Cómo hacerlo ya Porque la verdad Es que me gusta Cómo es la mecha Cómo queda Pero No me gusta Que es tan agresivo Porque es súper agresivo Con el pelo El producto Y yo tengo el pelo oscurito Y para que me queden Como a mí me gusta Me las tengo que dejar Mucho rato Cuesta Bueno 40 minutos Que es lo que hemos dicho Para mirar después el reloj Cuando acabe Vale Y ahora vamos a seguir Por aquí Que yo no me veo Pero bueno Más o menos Pues nada Seguimos Por aquí me doy más Como con ¿Veis? Ahora me voy a poner Hacer arriba Ves que bien va Lo del plastiquito este Que tengo aquí debajo Me va súper bien Para no macharme El resto del pelo A ver que filtre Bueno que filtre Que pape bien Es que no me veo Y creo que me lo estoy dando bien Pero bueno A ver A ver cómo queda Con el calor que hace Ahora no puedo salir yo tampoco Al balcón Con estas pifitas Madre mía ¿Dónde voy yo? Con este pelajo Ay madre ¿Qué me manda a mí? A meterme En este fregado Pero bueno Yo me la he hecho ya Me la he hecho ya Como 4 o 5 veces Y la verdad es que Ahora una pasta Vaya mía Ahora por aquí Es que no me quiero dejar Un sitio sin pelitas Pero que claro Si no me veo Pues me hago así ¡Hala! Pasta Es que las tengo bastante Trozo La verdad es que me ha crecido Bastante últimamente No sé si hace A ver Me las hice Bueno no Me las hice hace casi Tres meses Porque me las hice Antes de Antes de Semana Santa Y mirad como estamos Ya estamos A día 6 de Julio Que por cierto Mañana empieza San Fermines A ver Mañana San Fermín Bueno Felicito a todos los Fermines que me vean O parejas de Fermines Que los feliciten De mi parte A ver Es que me estoy poniendo Donde no me quiero poner Pero es que si no No me va a entrar Ay madre Para presumir Hay que sufrir ¿No dice? Vale Bueno Ahora después me pongo Uy que bien Me ha puesto mi marido El aire acondicionado Gracias Dios Es que me ha visto Sodar como un pollo Y he dicho Tengo mucha calor Me ha dicho ¿Por qué no cierres el aire? Y digo Ahora voy Y al final no he ido Madre de Dios Pues nada Esto se está haciendo Muy largo chicas Lo siento Pero es que Ahora tengo ya Las manos mojadas Y no quiero Así Yo creo que Se está empapando Bastante bien Todo Y estos guantes Me los compré En Mercadona ¿Vale? Son de aquellos Que van 100 No sé cuántos van Y la verdad Que para esto Van genial Porque aquellos Que te ponen De plástico O que peste Yo creo que sí ¿No? Bueno Vamos a poner Un poquitico más Aquí Ahí Es donde más bebé Y ahora ponemos ya El papel de plata Seguro que me está diciendo Algo raro Que estoy haciendo Seguro que me dejo algo Algo Es cuando vea el vídeo Lo veré yo Pero bueno Estas Oye Pajes de lo que Ahora voy a hacer así Ay que se me levanta El plástico Ahí Vamos Venga Es que Me he hecho mucho La verdad Aquí En el Este En el Aquí en medio Pues nada Chicas Corto Y sigo Y bueno Acabo de De envolver ¿Vale? Sí Bueno chicas Me voy al espacio Vale Pues nada Ahora Me lo acabo de envolver Voy a mirar el reloj Mirad Son Las Las 7 y 54 Bueno Montamos Y 55 40 minutos Hay 35 Hay 35 ¿Veis que pasa? Que se me va a quemar El pelo Y La verdad es que me ha quedado Bastante Alambuchis ¿Vale? O sea que ahora voy a proceder A lavar mi pelo así Después me quito el gorro Y me lavo el pelo otra vez Pues a ver Venga Hasta ahora Bueno chicos y chicas Ya me lavo el pelo Y ya podéis ver El resultado Bueno me he duchado Y el resultado Mirad chicas De las mechas ¿Eh? No han quedado Todos los blanquitos Bueno han quedado blanquitas De un nido ¿Eh? Pero Yo cuando me lo he quitado Me lo he visto muy amarillo Pero siempre me pasa igual Siempre me asusto Y ahora pues bueno Me lo voy a secar un poquito Y a ver Que tal Me ha quedado ¿Vale? Si puedo grabaré Pero es que es muy tarde Son las 9 de la noche ya Y tengo que Dar de cenar a las nenas Y tal Pero bueno Si no pues mañana O en el próximo vídeo Ya me lo veréis seco Y tal ¿Vale? Pues nada Este es el vídeo De como me hago yo Las mechas Venga hasta el próximo